No hay que hacer nada para ser feliz. Primero va el ser y después va el hacer. Hoy a este personaje le da absolutamente igual si hay dos en la sala o hay dos mil quinientas. No importa. No puedes manifestar eso que quieres desde la escasez. Desde el miedo, desde la angustia o desde la puta necesidad. No tiene ningún sentido. El error del ego es que quiere controlar cuándo lo recibe y de qué forma lo recibe. Yo que te acabo de dar un te amo, si no me lo das en los próximos quince segundos es que no me amas. Ese control es lo que te desvincula del amor. El amor, familia, es un acto de dar. Y cuando tú comprendas el emprendimiento como un acto de dar amor, entonces empezarás a experimentar grandes beneficios en tu emprendimiento. El emprendimiento es amor puesto en movimiento al servicio de los demás. De forma equilibrada, armoniosa y efectiva para el cliente. Pero es amor en movimiento. ¿Por qué la gente elige emprender? Porque siente que hay algo que puede compartirle al mundo cuando lo hace desde el lugar adecuado. Hay gente que elige emprender solo para ganar pasta. Y va a experimentar esa necesidad de ganar dinero aunque gane mucho. Quien está en carencia desde el inconsciente va a mantener la carencia aunque genere mucha pasta o aunque no genere nada. Entonces solamente la decisión de ser más amoroso ya lo torna todo, lo cambia todo. Siguiente punto, trascender obstáculos. Es real. Tú cuando empiezas a elevar tu nivel de conciencia te das cuenta de que hay obstáculos. Ahí está el ego, todo ese ego. Está el reto de un conflicto, de repente la relación con alguien, la capacidad de pedir perdón, de ser humilde, la capacidad de, en este caso, compartir amor cuando no te apetece compartirlo. Hay un montón de obstáculos. Hay que renunciar a aquello que es familiar. Si yo me identifico con este personaje, actuar distinto a este personaje me cuesta. Hay que ser capaz de trascender eso. Te das cuenta que elevar el nivel de conciencia es igual a trascender obstáculos para el ego. También te das cuenta de que elevar el nivel de conciencia conlleva mucha humildad. Mucha humildad. Es decir, no sé. ¿Qué es lo mejor para mí? No lo sé. Pero es que Javi sí lo sé. No lo sabes en base a tu percepción. No lo sé. La humildad eleva el nivel de conciencia. Familia, la disposición y la familiarización. Javi, ¿cómo puedo hacer para que esto se convierta en mi realidad? Familiarízate con conceptos de poder. Cuanto más escuches sobre esto, cuanto más leas sobre esto, cuanto más estudies sobre esto, a cuantas más formaciones asistas, cuanto más te juntes con Nando, con Javi, con María, con Isa, con las personas que estéis aquí, y cuanto más te familiarices con conceptos de poder, más se convertirá el poder para ti en una puñetera realidad. Bien, entonces haz que el poder se convierta en tu contexto. No busques en el día a día momentos de espiritualidad. Haz que la espiritualidad imbuya toda tu vida. No necesito espacios para meditar. Necesito estar presente. Había una historia muy bonita que le dijo... Había una vez un maestro zen y tenía un alumno. Y el alumno estaba todo el día trabajando. Le decía al alumno, maestro, maestro, tengo un problema. Le decía al maestro, ¿qué pasó, querido? No, maestro, te cuento que estoy saturado. No puedo más. Llevo tres meses limpiando el templo. Llevo tres meses entrenando. Llevo tres meses practicando. Llevo tres meses meditando. No genero resultados. Necesito unas vacaciones. Creo que esto de ser monje zen no es para mí. El monje le miró y dijo, ¿estás seguro que necesitas unas vacaciones? ¿O estás buscando huir de aquello que una vez decidiste? El alumno le dijo, no maestro, es que no lo estás entendiendo. Tiene que ver con equilibrio. En la vida no todo es trabajo. No todo es enfoque en el mundo zen. También tienes que salir un poco y disfrutar de lo que no es zen. De repente el maestro le tocó la cabeza y le dijo, lo más importante en la vida es comprender y saber discernir entre el miedo y el amor. Si tú necesitas huir y necesitas ir de vacaciones, el problema no es que no tengas tiempo. El problema no es que estás saturado. Tu problema es que no sabes estar presente. Una hora de presencia es más poderoso que dos meses de huida. Entonces lo que requerimos para elevar el nivel de conciencia es aprender a estar presentes. ¿Qué significa aprender a estar presente? Sé que tengo un objetivo al cual quiero llegar, pero me enamoro por completo del proceso. Esa es la parte más bonita. Tú te estás dando cuenta de que todo lo que vas a experimentar en tu vida solamente es proceso. No hay otra cosa que no sea proceso. La gente dice, no, es que si tuviese un millón de euros en la cuenta bancaria, estaría más contento. Cuando lo tengas seguirá siendo proceso. Todo en la vida es un proceso. Tienes dos opciones. O anhelar y desear el resultado y sentirte incompleto porque no tienes ese resultado. O sentirte putamente completo por el proceso en el que te encuentras, sabiendo que la vida no comete errores. Y que tú no has venido aquí a controlar el flujo de la existencia. Lo que es para ti va a ser para ti aunque quieras esquivarlo. Lo que no es para ti ni aunque te saltes encima va a ser para ti. Es comprender eso y desde esa profunda aceptación empezar a avanzar. La gente confunde aceptación con resignación. La resignación es decir, bueno pues esto no es para mí, apatía. La resignación da miedo, trae apatía y trae bajos niveles de conciencia. La aceptación conlleva una entrega al 100%. Acepto que esto es así, pero me entrego por completo a este proceso porque sé que soy un ser en evolución. La aceptación es plena participación en lo que tengo delante sin intentar controlar el puto resultado. Eso es aceptación. La resignación es como no puedo controlar el resultado entonces entro en apatía y en absoluto miedo. No tiene que ver. Familia, cuando comprendemos esto nos damos cuenta de que elevar el nivel de conciencia nos permite varias cosas. Nos permite estar en presencia, nos permite sentirnos realizados aunque no hayamos logrado el objetivo. Nos permite sentir comprensión. Claro, cuando tú elevas tu nivel de conciencia ya no sientes como todo en la vida como un ataque. Yo me he encontrado gente que renuncia a su emprendimiento por el miedo a que lo critiquen o porque lo han criticado. Me encuentro gente que no está abierta a aceptar cuando una persona no esté de acuerdo con él o con ella. La comprensión confiere mucho poder y elevar el nivel de conciencia incrementa tu nivel de comprensión. Siguiente familia, autoconcepto, entrega, servicio y gratitud. Cuando elevas tu nivel de conciencia estás constantemente agradecido y cuando ganas dinero ya no es un medio por el cual sentirte orgulloso sino un medio por el cual sentirte agradecido. Vas a darte cuenta de las personas que elevan su nivel de conciencia porque siempre que generan un logro, siempre que cumplen una meta en lugar de sentirse orgullosos de esa meta se sienten agradecidos. Como si eso que hubiesen logrado fuese absolutamente inevitable. Familia, esto lo dice mucho Neville Howard, si lo habéis leído, el de Secretos de la Mente Subconsciente y un montón de libros que dice aquello que buscas también te está buscando a ti. Cuando tú vibres en el nivel de conciencia en el que se encuentra eso que anhelas atraerás y manifestarás eso que anhelas. Entonces eso que tú quieres para tu vida también te quiere a ti. Si está en tu campo de posibilidades es porque tal vez sea para ti y la vida no comete errores. Cuando tú comprendes esto y lo interiorizas, entonces te das cuenta de que aquello que tú has proyectado es inevitable. Lo único que te separa de lo que quieres lograr son los obstáculos que tienes y están basados en tu autoconcepto. Punto. No hay que hacer nada para ser feliz. Primero va el ser y después va el hacer. Y esto lo escuchamos en todos los lugares de mil formas distintas pero no paramos de intentar hacer para poder ser. Y se nota. Se nota en cómo actúan los emprendedores. Se nota porque cuando la gente hace una venta tiene miedo al no. Se nota porque la gente invierte en pauta publicitaria para hacer un webinar y tiene miedo de no recuperar la inversión. Se nota que la gente está esperando aportar un valor y si en la sala hay 10 personas es distinto de si hay mil. Se nota. Y se nota porque lo he vivido en experiencia. Porque hace 5 años no era lo mismo un evento de 500 que un evento de mil. Hoy a este personaje le da absolutamente igual si hay 2 en la sala o hay 2.500. No importa. No importa porque estoy completamente enamorado del proceso. Si la vida me ha colocado y me ha llevado hasta este punto es porque era para mí. Las personas en este caso que están en fuerza se creen que son los protagonistas del cuento. Es como tú no tienes ni idea de todo aquello por lo que he pasado. Mi montaña llena de pinchos ensangrentada. Tú no tienes ni idea de mi historia. He tenido que partirme el culo para llegar hasta aquí. Y tú lo ves desde el formato observador y dices ¿qué necesidad tienes de decirle al mundo que te has partido el culo para llegar hasta aquí? Tú puedes usar tu historia como espejo. Puedes usar tu historia como inspiración. Pero si la usas para vanagloriarte, estás perdiendo tu humildad. Desde la humildad puedo compartir mi historia para que os sirváis de espejo. Pero no estoy aquí para deciros soy el puto crack. Soy el mejor. He trabajado más que tú. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Familia, yo he conocido deportistas que entrenaban igual que Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo o Kobe Bryant no descubrieron el cómo entrenar para ser Kobe Bryant y Cristiano Ronaldo. Hay gente que se desperta a las 4 de la madrugada para entrenar básquet. Hay gente que todos los días se entrena más horas que Cristiano Ronaldo. Pero no logran ser Cristiano Ronaldo. Y no logran ser Kobe Bryant. Entonces, desde esta perspectiva yo lo que siento es una profunda gratitud. Si la vida, a través de las posibilidades y de las elecciones que yo he elegido, me reconozco por haberlas elegido, me ha colocado aquí. Entonces, estoy aquí porque tengo que estar aquí. Fíjate que te vas a dar cuenta de que la gente exitosa con mayúsculas, digo con mayúsculas, no los que tienen muchas cifras en la cuenta, los que tienen mucho dinero y al mismo tiempo se sienten realizados y se ve en abundancia en todas las áreas de su vida, la gente de verdad exitosa confía en algo más grande que ellos. A mí me digo que tú lo llames Dios, Universo, Big Bang, la vida, la mente subconsciente, lo que tú quieras. La gente que de verdad es exitosa confía profundamente en que lo que es para él, es para él. Es como si tú tuvieses un caminito que fuese guiado. Y como tienes el caminito, solo tienes que, obviamente, hacer el paso a paso para llevar a ese camino. Porque claro que hay acción, claro que hay responsabilidad, claro que hay una parte que depende de ti. Pero familia, vamos a ser completamente honestos. No estaríamos aquí si hubiésemos nacido en un país subdesarrollado de, no digo Latinoamérica, de, no sé, si hubieses nacido en Haití y tu familia hubiese experimentado un maremoto, tú no estarías aquí. Entonces, la vida te ha colocado en un lugar privilegiado y aquello que experimentas es un puto privilegio. Entonces, me siento honrado y agradecido profundamente con la vida y desde ese lugar de gratitud disfruto del proceso de lograr aquello que sé que me merezco. ¿Me estoy explicando? Es un cambio de percepción constante, ¿sí? Desde ese lugar, pues puedo ponerme al servicio y sentirme agradecido por todo el proceso. Después dice manifestar. Te das cuenta que cuando tú, en este caso, intencionas, después elevas y después manifiestas, la manifestación no es un lugar al que llegar. Es algo que ocurre de forma espontánea. ¿Sabes lo que va a pasar si tú haces exactamente lo que te ha dicho Nando, lo que te han dicho Javi durante tres o cuatro años? ¿Sabes qué va a pasar si te das el permiso de recopilar feedback de tus clientes, si te das el permiso de hacer lanzamientos, si te das el permiso de compartirte y exponerte en redes sociales? ¿Sabes lo que va a pasar si creas muchos grupos de WhatsApp y cuando recibas una crítica o un hater o alguien que no te vuelva a comprar, analizas el feedback? ¿Sabes lo que va a pasar cuando no le pones una fecha de finalización a tu puto éxito? Que vas a manifestar enormes resultados. Vas a acceder a los niveles de conciencia lo suficientemente elevados para que puedas manifestar eso que quieres. No puedes manifestar eso que quieres desde la escasez, desde el miedo, desde la angustia o desde la puta necesidad. No tiene ningún sentido. Cuando te acabas dando cuenta de esto, entonces te das cuenta de que la manifestación es espontánea. Yo hoy en día no tengo que hacer nada para ganar dinero. Y a lo mejor dentro de dos años la empresa se quiebra. Vete tú a saber. Tengo la certeza de que no necesito nada. Sé quién soy cuando no tengo dinero. Pasé de la necesidad a la preferencia. Prefiero una bonita casa, pero no la necesito. Prefiero un bonito coche, pero no lo necesito. Prefiero viajar por el mundo, pero no lo necesito. No necesito nada externo para ser feliz. Y esto es lo que yo elegí enseñarle a mi hijo. Tú ya eres un ser completo. Tu mejor versión no está dentro de 20 años. Está disponible aquí y ahora en el puto presente. Todo aquello con lo que has nacido ya tiene exactamente todo lo que necesitas para sentirte realizado. No hay nada que adquirir. No hay nada que aprender. No hay nada que hacer para que te sientas completo. Ya eres completo. Ahora, desde esa completud, sal al mundo. Descubre tus dones y talentos y compártelos de forma amorosa. La respuesta absoluta y espontánea es la manifestación. No puede ocurrir de otra forma. Yo no voy al gimnasio para estar sexy. Me amo y ir al gimnasio es una reafirmación del amor que me tengo a mí mismo. Yo no emprendo para hacerme rico. Me considero rico y de forma espontánea me nace emprender. Yo no invierto para ganar más dinero. Confío en mi capacidad y confío en mi autoconcepto y me nace de forma espontánea invertir. Y cuando me equivoco, no baso mi felicidad en mi equivocación. ¿Veis el cambio de paradigma? Es putamente posible. ¿Qué tienes que hacer? Familiarizarte con conceptos de poder. Comprender que todo es proceso. Voy a estar 5, 10, 15 o 20 años entregándole valor al mercado. El dinero sigue al servicio. ¡Punto! Cuando tú te das cuenta de que el dinero sigue al servicio, ¿cuál es tu trabajo? ¿Hacer dinero o servir? Sirve. Y te vas a dar cuenta al servir que cometes algunos errores, que hay cosas en el mercado que no funcionan. Te vas a dar cuenta de cuál es la promesa que tienes que marcar, que es lo que te pide el cliente y el avatar. Vas a buscar un tráfico, un copy, una estratega digital, un community manager, un project manager. Vas a empezar a montar tu equipo. Pero ya no es desde la... Me siento ahogado. No puedo. Estoy sufriendo. Tengo que pagar el precio. Voy a renunciar a mi familia por emprender. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todo aquello que hagas sea una reafirmación constante y absoluta de amor. Cuando tú elevas tu nivel de conciencia, todo aquello que haces es una reafirmación de quién eres. Entonces, ¿me presenta un reto? Gracias, vida, por este hermoso regalo. Porque sin este reto no podría haber el milagro que hay tras eso. A veces es difícil verlo. Pero como la conciencia es no lineal, si tú tienes miedo a los aviones, te montas en un avión y entras en pánico, cuando bajas del avión y caes en conciencia, cierras los ojitos, vuelves al momento y recontextualizas esa experiencia. No te sientas culpable por cuánto tiempo tardas en trascender un patrón. Cada vez que se presente, es una oportunidad para trascenderlo. Y si esto me ocupa toda la vida o me ocupa seis meses, bienvenido sea. Eso es poder, ¿sí?